Hola, ¿qué tal? En esta ocasión platicaré con ustedes sobre un tema que en lo particular me parece sumamente interesante. Hablaré de lo que es el infarto agudo del miocardio, pero en las mujeres jóvenes. Estadísticamente sabemos que el infarto agudo del miocardio, por ejemplo, tiene una mayor prevalencia en hombres que en mujeres. Y el grupo etario que suele ser afectado, es decir, la edad de las personas en quienes muchas veces desarrollan un infarto, pues es cuando nos encontramos en edades más avanzadas, a lo mejor 60, 70, 80 años, etc. Cuando de repente tenemos frente a nosotros una mujer que está presentando un infarto agudo del miocardio, pero se trata de una mujer joven, una mujer que puede ir desde los 20 hasta los 50 años de edad, pues existen ciertas connotaciones en particular que debemos de tomar en consideración. Si nosotros hacemos un diagnóstico correcto, le podremos dar a esta persona un manejo adecuado. Sin embargo, si en una mujer joven queremos hacer el tratamiento y el abordaje del infarto agudo del miocardio como lo haríamos en cualquier otra persona, es muy probable que caigamos en diferentes errores. De esta forma, los invito a ver la charla que les presentaré a continuación, en donde denotaremos cuáles son los cambios, sobre todo en los mecanismos de producción del infarto y cuáles son las pautas de tratamiento médico hoy día recomendados. Espero que esta plática sea de su interés. Los mecanismos de producción de infarto agudo del miocardio tradicionalmente tienen que ver con el depósito de colesterol en el interior de las arterias. Se forman estas placas de colesterol que poblatinamente van cerrando, van estrechando la luz del vaso sanguíneo y sobre estas placas de colesterol podemos tener ya sea depósito de calcio o bien se pueden formar coágulos que teniendo ya una placa de colesterol que está ocluyendo a lo mejor el 50 o el 60 por ciento de la luz del vaso sanguíneo, pues un coágulo que se forme encima de esta placa obstruye totalmente la arteria y esto es lo que hace que las personas tengan las manifestaciones de infarto agudo del miocardio y que estén en la situación de emergencia, por lo cual las tenemos que ver y las tenemos que tratar a la brevedad en los servicios de urgencia del hospital. Hoy día sabemos que existen distintos factores para que esto se presente. Entre estos factores de riesgo destacan el tabaquismo, destacan la diabetes, destacan la hipertensión y destaca la elevación del colesterol. Estos son los factores mayores de riesgo definidos. Otros factores que también son importantes tienen que ver por ejemplo con el género de la persona. Sabemos que el hombre tiene mayor riesgo que la mujer, por ejemplo, sabemos que situaciones genéticas, situaciones de estrés también pueden llevar a que se presente el infarto. Una persona sedentaria tiene mayor riesgo de que se presente una obstrucción a nivel coronario o un infarto referente a una persona que, por ejemplo, realiza actividad físico-deportiva. Existen distintas causas o diferentes mecanismos que pueden llevar a un infarto. Recordemos, un infarto es aquella situación en la cual las células del corazón no están recibiendo un aporte adecuado de sangre o puede estar completamente frenado o nulo el aporte sanguíneo y esto llevar a una situación médica muy delicada. En la diapositiva previa platicamos sobre la causa más común de infarto agudo del miocardio que tiene que ver con el colesterol y el depósito de éste en el interior de los vasos sanguíneos formando lo que se llaman las placas de ateroma que ya sea paulatinamente pueden estrechar la luz o bien con una placa de colesterol y con un coágulo encima de éste se puede obstruir completamente la arteria. Sin embargo, existen otras causas que también pueden condicionar una limitación en el flujo sanguíneo que llega a las células del corazón. Una de ellas, por ejemplo, puede ser lo que se llama la enfermedad microvascular y esto lo vemos comúnmente en diabéticos y lo vemos comúnmente también en personas de mayor edad. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros podemos tener la arteria principal que esté limpia, es decir, que no tengamos placas de colesterol y como lo pueden ver en la diapositiva una arteria por lo general se va ramificando dando cada vez capas más pequeñitas. Cuando estamos en las arteriolas o es en esta porción de la arteria en que ya se dividió y llegó a su menor calibre, éstas dependen de mecanismos que tienen que ver con constricción y con relajación. Y si de repente se llegase a presentar una respuesta anómala, las arterias pudieran mantener una constricción muy fuerte y aunque las mismas no tengan placas de colesterol en su interior, el resultado final sería que no está llegando una adecuada cantidad de sangre a las células del corazón y esta es otra causa de infarto. Entrando en el tema que quiero destacar en esta charla sobre las mujeres jóvenes, vamos a platicar de esta causa de infarto que se conoce como una disección coronaria espontánea. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros vemos en la imagen, vamos a encontrar que la arteria, imaginemos que esto es como una tubería, vamos a encontrar que en el interior de la tubería no tenemos placas de colesterol, no tenemos ningún dato de afectación. Sin embargo, como ustedes lo pueden ver, lo que es la pared de la arteria, es decir, lo que sería propiamente esta tubería, está formada por diferentes capas. Y una situación que se puede llegar a presentar anómala en este grupo de pacientes es que de repente existe una separación entre estas capas. Al momento que estas capas se van separando, se puede dar cierto cúmulo de sangre entre estas, lo que se llama un hematoma transmural, y muchas veces el que la pared se vaya apachurrando o se vaya desplazando, lo que hace es ir ocluyendo paulatinamente lo que es la luz del vaso sanguíneo. Es decir, no tenemos como tal una placa de colesterol que esté creciendo en el interior de la arteria que nos esté cerrando el vaso, sino lo que sucede es que existe alguna distorsión, algún debilitamiento de lo que son estas capas que conforman la pared de la arteria, y al tener un cúmulo de sangre en el interior, esta como ustedes lo pueden ver en la figura, se va paulatinamente desplazando y va cerrando el aporte sanguíneo que llega finalmente hacia las células del corazón. Y vean ustedes de qué se trata esta disección coronaria espontánea. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, sabemos que a nivel de todo nuestro organismo, pues tenemos una gran cantidad de células, y estas células son como pequeños ladrillos que lo que están haciendo es formando, pues, las paredes de los diferentes órganos y tejidos que tenemos. Si nosotros, por ejemplo, lo viéramos a nivel vascular, pues lo que son las células que conforman a los vasos sanguíneos están unas junto a otras y están unidas por ciertos materiales que les permite tener tanto cierta flexión y cierta elasticidad, pero también les permite tener cierto soporte y cierta fuerza. Entonces, este material que se encarga como de unir a los ladrillos, en este caso como de unir a las células, está conformado básicamente por dos proteínas. Una proteína que se llama colágena, que esta es la proteína fuerte, la proteína que da todos aquellos componentes que nos van a dar esta resistencia, que nos van a dar esta firmeza a nivel de los tejidos, pero también tenemos otra proteína más que se llama elastina. Y lo que va a hacer esta elastina, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, es permitir que entre las diferentes células que los distintos vasos sanguíneos puedan tener cierta flexibilidad. Recordemos, los vasos sanguíneos, por ejemplo, deben de responder a distintos mecanismos que son de constricción y de relajación. Entonces, nosotros debemos de tener normalmente un adecuado equilibrio entre las concentraciones que hay de colágeno y de elastina, que es este material que está manteniendo unidas y funcionales a las células, en este caso, de los vasos sanguíneos. Existe un trastorno médico sumamente interesante conocido como una displasia fibromuscular. Y lo que sucede en esta enfermedad, lo que sucede en esta entidad, es que el depósito de este cemento que nos está uniendo a los ladrillos, es decir, la mezcla que tenemos nosotros hecha entre colágeno y elastina, de repente resulta ser una mezcla anómala. De tal forma que lo que vamos a tener van a ser algunos segmentos de los vasos sanguíneos que van a tener una mayor cantidad de colágena y vamos a tener otros que van a tener lo que es una mayor cantidad de elastina. Entonces, al no tener nosotros una distribución uniforme a través de estos materiales, pues lo que vamos a tener es diferentes irregularidades a nivel de lo que son los vasos sanguíneos. Y estas irregularidades lo que nos van a poder permitir es que se dé un rompimiento entre las diferentes capas que están conformando el vaso sanguíneo. Utilizando un par de imágenes en forma sencilla, les voy a comentar qué es lo que está sucediendo con esta displasia fibromuscular. Como lo podemos ver en la parte superior, estamos viendo una arteria normal. Vean ustedes cómo los bordes son lisos y cómo en el trayecto horizontal, pues prácticamente podemos definir las líneas que van marcando el camino de la arteria. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con una displasia fibromuscular, esta es la imagen que vemos. Les llama la atención, ¿verdad? Cómo tenemos todas estas pequeñas protrusiones que se dan. Muchos le han llamado a esto una imagen de collar de cuentas. Y lo que está sucediendo en esta imagen es que tenemos zonas alternas donde están estos anillos apretados, por ejemplo, donde son los espacios más estrechos. Es donde tenemos un mayor depósito de colágeno o de este tejido duro, de este tejido fibroso. Y donde vemos que hay una mayor expansión, pues lo que tenemos es una mayor cantidad de elastina. Entonces, en lugar de estar uniforme la arteria, pues estamos viendo cómo estas numerosas reverberaciones que de repente están teniendo. Y esto, algo que nos está haciendo, nos está alterando desde luego los mecanismos de contracción y de relajación de los vasos sanguíneos. Al tener nosotros estos mecanismos anómalos, pero al ser las arterias funcionales, porque la demanda o la exigencia de nuestro organismo es que cotidianamente esté la arteria en mecanismos de constricción y de relajación, pues en una de esas, lo que son las diferentes capas a nivel celular, pueden tener cierta lesión, pueden tener cierta fractura interna, y esto es muchas veces lo que lleva a que las arterias vayan separando estas capas, dando lugar a lo que se llama una disección coronaria espontánea. Al estar presente esta situación, lo que es la disección coronaria espontánea, pues lo que vemos entonces es que se forma un hematoma o se forma una hemorragia, por así llamarlo, entre las capas de las diferentes arterias. Hay varios factores que hoy día los conocemos como desencadenantes. Por ejemplo, una actividad física intensa, una persona que realiza ejercicio y que de repente el esfuerzo al que llega es un esfuerzo muy alto, pues de repente puede ser un desencadenante de esto. De hecho, es más el ejercicio anaeróbico que el aeróbico el que pudiera dar lugar a este tipo de situaciones. Por ejemplo, es más riesgoso una persona que quizás está levantando pesas y haciendo un esfuerzo único, que esto genera gran estrés dentro de las paredes vasculares, lo que puede dar este tipo de situaciones, que por ejemplo una persona que está realizando una caminata. Entonces, depende el tipo de esfuerzo y depende la intensidad del esfuerzo para que esto se pueda desencadenar. Pero por ejemplo, también situaciones emotivas, situaciones de estrés, donde tenemos formación de grandes cantidades de adrenalina, pues la adrenalina algo que hace es que cerremos nosotros los vasos sanguíneos. Entonces, ante una situación de nerviosismo, ante una situación de mucha ansiedad, se puede formar una mayor concentración de adrenalina y esto darnos lugar a lo que es esta disección coronaria espontánea. Simplemente con hacer lo que nosotros llamamos una maniobra de valsalva, podemos desencadenar este tipo de cosas. Una maniobra de valsalva, ¿qué es? Es algo que yo cotidianamente, por ejemplo, hago con mis pacientes en el consultorio para ver cómo está el patrón electrocardiográfico. Y esto es, si a una persona le pido que meta aire y que después haga fuerza, que después puje, por ejemplo, que a lo mejor es algo que una persona pudiera hacer cuando está en el baño, por ejemplo, pues esto puede ser condicionante de que se genere la disección coronaria espontánea. Ya sea porque existe una placa de colesterol que está tapando las arterias, sea porque hay un problema a nivel de la microvasculatura, como se los había comentado, en las personas diabéticas o de mayor edad, o que el paciente tenga una disección coronaria espontánea, ya sea mediada por un hemorragia de los vasovasorum, es decir, de estos pequeños vasitos que nutren a la vasculatura, o bien porque exista una disección coronaria espontánea, el resultado final va a ser que el flujo que está pasando por la arteria se va a ver limitado y las células del corazón van a tener un menor aporte. Al tener un menor aporte, éstas van a tener cierto sufrimiento y se van a dar los datos típicos que se presentan en un infarto agudo del miocardio, que puede ser la sensación de opresión en el pecho, que se irradia el cuello, que se irradia el brazo izquierdo, pueden venir trastornos a nivel de la contractilidad cardíaca, que van a hacer que se acumule sangre a nivel de los pulmones y que por eso tengamos de repente cierta falta de aire, se pueden presentar arritmias y el cuadro clínico puede ser desde síntomas ligeros, que a lo mejor se están presentando únicamente al momento de realizar, por ejemplo, un esfuerzo, hasta síntomas mucho más graves que pueden inclusive tomar la vida del paciente llevándolo a este a una muerte súbita cardiovascular. Es decir, sea cual fuera la causa de que se está limitando el riego sanguíneo, cuando nosotros atendemos un paciente que tiene un infarto agudo del miocardio, las manifestaciones clínicas prácticamente van a ser las mismas. Aunque las manifestaciones clínicas sean las mismas, si cuando se trata de una placa de colesterol a cuando se trata de una disección coronaria espontánea, la verdad es que el manejo cambia radicalmente y lo que por ejemplo puede estar indicado en un paciente puede representar una contraindicación absoluta en el otro. Vean simplemente este ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que estoy atendiendo en quien sospecho que la causa del infarto es una placa de colesterol y lo que hizo fue formar encima cierto coágulo, pues bueno, una de las primeras acciones que yo tengo que hacer es darle un anticoagulante al paciente. Si yo le doy un anticoagulante o en su caso le doy un trombolítico, es decir, un medicamento que lo que hace es romper los coágulos sanguíneos, pues lo que voy a hacer es liberar a esta arteria. Sin embargo, si yo tengo una paciente que por ejemplo tiene una disección coronaria espontánea, yo le doy un manejo de anticoagulación o inclusive esto que se llama un manejo trombolítico fuerte y lo que le está dando problema a la paciente es que tiene una hemorragia entre las capas de las arterias, pues con estos medicamentos lo que puedo hacer es exacerbar esa hemorragia y lejos de quitar la obstrucción en el vaso sanguíneo, pues esa zona lo que va a hacer es va a separar más las capas de las arterias y vamos a tener una obstrucción mayor. Entonces, lo que es el tratamiento estándar, por ejemplo, de un paciente, aquí de repente puede representar la contraindicación para este otro paciente que tiene la disección coronaria espontánea. Si nosotros nos estamos enfrentando a un escenario donde tenemos una mujer joven, donde no tenemos los factores de riesgo clásicamente descritos que habíamos mencionado con anterioridad, que es la hipertensión, que es la diabetes, que son los problemas a nivel de colesterol, que es el tabaquismo, pues bueno, si estamos pensando nosotros en este tipo de escenario, que podamos tener una disección coronaria espontánea, desde que tenemos la primera impresión con la paciente, tenemos que llevar a cabo un abordaje y una conducta terapéutica distinta. Cuando nosotros damos un manejo, por ejemplo, en urgencias, a un paciente que tiene un infarto o del miocardio, pues lo idóneo es poderlo llevar a la sala de cateterismo a la brevedad para llevar a cabo lo que se llama una angioplastia primaria, que es algo que cotidianamente hacemos en cardiología. Y este es el estándar de oro. De hecho, existen muchos protocolos que inclusive estandarizan el tiempo en que el paciente presenta los síntomas hasta que ya lo tenemos en la sala de cateterismo, en la sala de hemoinamia, y estamos nosotros picando alguna de las arterias para meter catéteres al corazón y poder efectuar el diagnóstico y destapar las arterias en este caso. Pues vean ustedes, cuando nosotros tenemos un paciente efectivamente con un infarto o del miocardio, el mayor beneficio que vamos a poder tener es justamente meter guías, meter catéteres en el interior de las arterias coronarias, romper lo que es la placa de colesterol y posteriormente colocar un estente. Sin embargo, ¿qué sucede si nosotros tenemos, por ejemplo, una mujer que está teniendo una disección coronaria espontánea y no identificamos correctamente esta entidad? Nosotros, al momento de pasar las guías en el interior de las arterias coronarias, algo que se ha descrito es que con la misma guía podemos romper lo que son las diferentes placas que están separadas dentro de la coronaria afectada y esto nos puede dar un escenario catastrófico porque una arteria que teníamos medio tapada, de repente con la guía la podemos tapar completamente. Entonces, uno de los pasos más importantes es tener un buen diagnóstico angiográfico. Cuando nosotros hacemos el cateterismo cardíaco, nos podemos dar una idea si lo que tiene la paciente es más una placa de colesterol o si lo que tiene, por ejemplo, es una disección coronaria espontánea. Sin embargo, la imagen angiográfica, la imagen del cateterismo se puede ver muy parecida. En ocasiones utilizamos métodos que son el ultrasonido intracoronario o lo que se llama la OCT, la tomografía de coherencia óptica, en la cual avanzando pequeños alambres en el interior de los vasos sanguíneos podemos desde dentro ver y definir exactamente si lo que tenemos es una placa de colesterol o lo que tenemos es una disección. Sin embargo, cabe destacar que al momento de pasar estos instrumentos, de tratarse de una disección coronaria espontánea, nosotros buscando hacer un mejor diagnóstico, pues podemos complicar el escenario si se trata de una disección coronaria espontánea y si estos instrumentos de repente llegan a lesionar o a perforar estas láminas que están separadas. Entonces, el abordaje debe de ser muy cuidadoso y uno de los tips, uno de los puntos más importantes que debemos de tener en estos pacientes es hacer un abordaje integral. ¿Con un abordaje integral a qué me refiero? Bueno, vean ustedes, una persona que tiene, por ejemplo, una displasia fibromuscular va a tener afectaciones a nivel coronario, es decir, a nivel de las arterias que nutren al corazón, pero puede tener afectaciones a otros niveles. De hecho, existen diferentes protocolos que nos marcan que cuando nosotros tenemos la sospecha de este tipo de entidad, si la condición de gravedad de la paciente no es tan grave y podemos hacer un estudio integral de forma previa, pues un dato de mucha utilidad es prácticamente tener una reconstrucción tomográfica desde el cuello y hasta la pelvis para ver cómo está la vasculatura en general. Si yo encuentro, por ejemplo, que hay una paciente que además de tener los datos de afectación cardíaca, tenemos datos de afectación en las carótidas, es decir, tenemos de las arterias que nutren al cerebro que tienen ciertas irregularidades, o bien las arterias que, por ejemplo, nutren a los riñones, me encuentro aquí este patrón que les había dicho de cadena de cuentas, pues eso prácticamente nos está haciendo el diagnóstico de una fibrodisplasia muscular. Y en este caso, el abordaje que deberíamos de tener en la paciente debería ser un abordaje más conservador que lo que tradicionalmente estamos haciendo de dar grandes cantidades de anticoagulantes y tratar con catéteres y con stents de resolver el problema que se está presentando. Hacer un cateterismo cardíaco y hacer lo que se llama una angioplastía, es decir, tratar mediante balones y stents estas arterias, no me lo tomen a mal, no está contraindicado. Sí está indicado y sí lo debemos de hacer, pero en pacientes muy seleccionados. Por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos una afectación muy grande a nivel del corazón, si nosotros estamos viendo que el paciente está presentando arritmias severas, o bien que tiene un deterioro hemodinámico muy importante, pues lo que tenemos que hacer es con los catéteres meternos justamente al interior de las arterias y sí colocar estos stents. Sabemos que tenemos nosotros cierto riesgo al llevar a cabo estas acciones, pero dado el estado de la paciente denota una mayor gravedad, en este momento lo que es el riesgo-beneficio, pues si nos inclina la balanza a que hagamos un procedimiento terapéutico. Ahora, si a un paciente, por ejemplo, le estoy colocando ya un stent, en este paciente le tendría que dar yo dosis altas de estatinas, es decir, de estos medicamentos que se utilizan para el manejo del colesterol, pues es un poco controversial esta situación. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, no es colesterol lo que le está dando el problema. Sin embargo, los medicamentos que manejan el colesterol los han descrito con ciertas propiedades antiinflamatorias locales que nos pudieran limitar el proceso inflamatorio a nivel local. Y si llegáramos a dar este tipo de medicamentos, lo daríamos más como un antiinflamatorio local que, por ejemplo, como un medicamento para manejar el colesterol. Cuando se lleva a cabo una angioplastía, es decir, cuando nosotros entramos y colocamos un stent en este tipo de pacientes con disecciones coronarias espontáneas, pues sabemos que el porcentaje de éxito puede ir de un 50 a un 70%. No son estos porcentajes de arriba del 85-90% que esperaríamos en otros pacientes. Sin embargo, es un beneficio al paciente que debemos de dárselo a conocer antes de hacer justamente la intervención. Y tenemos por ahí, por ejemplo, ciertos tips que en ocasiones veo que a los pacientes les pueden condicionar, por ejemplo, un poco de molestia. ¿A qué me refiero? La mayor parte de los cateterismos que hoy día hacemos, los hacemos ingresando a través de las arterias radiales, es decir, las arterias que están a nivel de la mano. Y este es un abordaje pues mucho más sencillo, más cómodo para el paciente. No necesita tener las molestias que conlleva cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una punción a nivel de la ingle o de la arteria femoral. En este caso, el paciente sale de la sala de cateterismo y lo tenemos que mantener por lo general 24 horas con la pierna inmovilizada y tenemos toda una serie de cuidados posteriores. Sin embargo, cuando lo que tenemos es una mujer joven que tiene un infarto agudo del miocardio y que la sospecha es que se pueda tener una disección coronaria espontánea, aunque sea más incómodo, es mejor hacer el abordaje desde la ingle por diferentes razones. Número uno, podemos ver cómo está gran parte de la vasculatura y esto nos va a ayudar a definir si se trata una enfermedad ateromatosa o se trata de una disección coronaria espontánea. Y número dos, pueden existir alteraciones a nivel de la arteria radial o de las arterias que van hacia la cabeza que de repente estén existiendo de forma concomitante a lo que son las afectaciones a nivel coronario. Si nosotros pasamos a través de estas guías o stents, por ejemplo, podemos estar resolviendo el problema a nivel cardíaco, pero sin darnos cuenta podemos comprometer alguna placa de alguna arteria que quizás esté dando riego sanguíneo a nivel del cerebro. Entonces, una regla, una recomendación que muchas guías nos dan es que cuando tenemos una mujer joven con la sospecha o más bien cuando tenemos una mujer joven con un infarto agudo del miocardio y la sospecha es que sea una disección coronaria espontánea, es mejor que utilicemos el abordaje femoral a que utilicemos el que aparentemente resulta más cómodo. Si las condiciones de la paciente lo permiten, mucho de lo que se recomienda para la mujer que tiene justamente un infarto con la sospecha de una disección coronaria espontánea es básicamente un tratamiento conservador, un tratamiento con vigilancia, con fármacos y algo que hemos visto es que después de algunos días este proceso que se está presentando de la separación de estas láminas a nivel de las arterias pues paulatinamente tiende a revertir por sí solo. De hecho, se sugiere que hasta en el 80% de las pacientes que tienen un infarto por esta entidad si nosotros hacemos un manejo que únicamente sea conservador con ciertos medicamentos que por ejemplo disminuyan lo que se llama el consumo miocárdico de oxígeno es decir que hagan que el corazón pueda trabajar más utilizando menos energía si damos un manejo a base de reposo un manejo a base de antiarrítmicos pues con esto el proceso que se presenta a nivel cardiovascular solito puede ir revirtiendo sin que tengamos que hacer este otro tipo de instrumentaciones que les comentaba con anterioridad. Pues como lo vieron es importante estar al día en todos estos tópicos de medicina si el escenario de una mujer joven que presenta un infarto es distinto a cualquier otro tipo de pacientes con un infarto y debemos de tener estas consideraciones. Pues espero que esta información haya sido de utilidad si el video te gustó por favor dale like suscríbete al canal y próximamente sacaré futuras comunicaciones de temas interesantes como este. Hasta la próxima.